¡Hola Exponeses! ¡Bienvenidos al canal de La Exponesa! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo habéis estado? Pues yo estaba bastante ocupada estas últimas semanas, así que no he podido subir nada. Pero bueno, aquí tenéis el nuevo vídeo. ¿Ya habéis visto el vídeo de las palabras españolas que me cuesta muchísimo pronunciar? Si no, pues os dejo la sugerencia por aquí, ¿vale? Entonces, en el vídeo de hoy voy a hablar de las palabras japonesas que me cuesta mucho pronunciar. A ver si os cuesta a vosotros también. ¡Muy bien! ¡Número uno! Ro... Eh... Ro-nyaku-nan-nyo Ro-nyaku-nan-nyo Esta palabra Ro-nyaku-nan-nyo 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 Significa Hombres y mujeres de todas las edades. Así que se gusta bastante, sobre todo en las noticias y eso. Lo siento mucho si os molesta que yo haga así todo el tiempo. Bueno, lo que pasa es que yo soy alérgica y con el frío que hace aquí en Japón, pues no estoy muy 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 bien. Así que lo siento mucho. Número dos Shijutsu-chu Shijutsu-chu Significa en la operación Shijutsu Significa operación Y chu significa como durante, ¿no? Así que, bueno, en la operación. Y bueno, yo creo que no tienes que utilizar esta palabra muy a menudo... Pero vamos, eh. Número tres Katatataki 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 significa Golpes en el hombro Como masaje Así o así Se llama katatataki Katatataki Kata, hombro y tataki es como golpes En Japón Es muy común entre los niños Regalar tickets De katatataki Como tickets Para dar masaje Al hombro A las madres A los padres Y el ticket de katatataki Se llama katatataki Katatataki ¿Difícil? Número 4 Hashutsu sho Hashutsu sho Significa comisaría Puesto de policía De verdad nos cuesta muchísimo pronunciar Número 5 Atatakai Atatakai Que significa caliente Calentito Y de hecho nos cuesta Bastante pronunciar esta palabra Atatakai Con tatatata Así que normalmente solemos pronunciarla Como atatakai Atatakai Bueno nos resulta mas facil Pero a vosotros Tambien Atatakai 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 Lo que pasa es que Atatakai suena un poco mas coloquial Y atatakai Atatakai es un poco mas formal Pero bueno Se usan los dos Número 6 Shusha sentaku Shusha sentaku Significa selección Y bueno Shusha Significa como Gitar Y coger Y sentaku Es elegir Así que elección O sea elegir Yo creo que por el sonido Como Shusha Shou Con sh Nos cuesta muchísimo Número 7 Shusha 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 Significa Estar investigando Los detalles Shusha Significa Detalles Shusha Shusha Significa Como Estar investigando Entonces Vamos a decir Todas estas palabras Que he presentado Mas rápido Ok No 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? en fin hasta aquí es el vídeo de hoy si tenéis alguna duda me dejáis comentarios aquí abajo o me enviáis mensajes a mi página de facebook a mi instagram a mi twitter donde queráis y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete por favor que es gratis hay algunas palabras que os cuestan mucho pronunciar por favor enseñarme en el comentario nos vemos en el próximo vídeo